En la vieja Roma en primavera Hablan adelante de su tierno amor Hasta las cantantes de la iglesia Cantan alegría con el corazón Las muchachas de la Plaza España Son tan bonitas Con sus juegos y cantos alegres Y su sonrisa Son brillantes de mariposas De mil colores Tan hermosas Que dan flores Cuantos sueños hay en tus ojitos Resplantecientes Su mirada es más dulce y suave De un beso ardiente Con su cara y su aire Pero de mi intensidad Las muchachas de la Plaza España Son tan bonitas Son tan bonitas Son tan bonitas Cuantos sueños hay en tus ojitos Resplandecientes Su mirada es más dulce y suave Que de un beso ardiente Con su cara y su aire Con su cara y su aire Que de mi intensidad Las muchachas de la Plaza España Son tan bonitas 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 Son tan bonitas